Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai. Oigan, pues después de esta que sí fue, por cierto, cuarentena, o sea, más de 40 días, pues ya estamos afuera después de 47 días y vean las calles de esta ciudad. Así es, bueno, de por sí esta calle normalmente es un poco vacía, pero ahorita está mucho más de lo habitual. Vean, acabo de salir a hacer un poco de compras, porque bueno, les comento cómo han estado pasando los eventos en estos últimos días, semanas, desde que fue el confinamiento de China, bueno, en Shanghai precisamente, nada más, algunas ciudades, bueno, vecindarios inicialmente de Shanghai, ya después, pues, la ciudad completa. Bueno, pues hice unos videos antes con un poquito más de contexto, entonces, pues ahí se van a entrar un poco. Aquí nada más les quiero dar un poco de actualización y qué es lo que estaba pasando en estos días. Bueno, pues después de 47 días, la ciudad empieza a abrir poco a poco, pero, pues lo están haciendo por diferentes fraccionamientos. Entonces, el fraccionamiento en el que estoy, ya pasamos de lo que es el confinamiento de control al confinamiento, aquí me espero, al confinamiento preventivo. Eso significa que ya podemos salir de nuestro fraccionamiento y, pues, ir por aquí y a tratar de comprar cosas y eso, pero solamente dentro del mismo distrito. Entonces, pues, hasta donde pueda andar en bicicleta, pues, si no por ahí a veces... Yo ahorita en las esquinas me encontré a varios de los que utilizan el uniforme blanco, los de Hezmat, los Hezmat, que te piden el permiso que te está dando ahorita el fraccionamiento para salir a la calle. Entonces, me acaban de dar este permisito, a ver, lo voy a sacar aquí, que... Bueno, como no hay gente, se los digo. Vean, estos son los días... Ah, bueno, no está bien, pero ahí el que está de negro es el 18 de mayo, o sea que me acaban de sellar, digamos, esa salida y me dicen que solamente puedo salir dos veces por semana en estos... por lo menos en esta semana, creo, y tal vez vuelvan a cambiar las reglas un poco la próxima semana, porque, pues, como les he estado haciendo, las reglas aquí las están cambiando, las han estado cambiando, este, pues, bastante, bastante. Podemos salir, pero mañana, pues, nos van a hacer otra vez las pruebas de PCR y si por ahí, por casualidad, alguien resultara, este, pues, positivo, seguramente nos volverían a encerrar a todos. Este, vean, y así como ellos hay muchos voluntarios por la ciudad, entonces, pues, si se nota que... que todavía siguen trabajando, la verdad, bastante arduo, pero, bueno, para darse a más de una ciudad de 26 millones, pues, es bastante trabajo, vean. Así es como... a veces te encuentras de ese tipo de autobuses, u otro tipo, y así es como andan repartiendo despensas, etc. Vean ahí, por ejemplo, supongo que... que... pues, tal vez algunos están fuera, otros no. Bueno, hay algunos compas, les digo, unos fraccionamientos que no están afuera todavía. Ahora, les comento, esta bolsita de Family Mart, ¿se ven ahí? Bueno, pues, acabo de entrar. Es como un tipo Oxxo. Hay bastantes aquí en China. Y en este Family Mart, pues, para entrar había cola, solamente podían estar personas como... creo que como 10, 15 personas adentro por turno. Entonces, una entrada, una salida, una entrada, una salida. Y ahorita que entré, pues, nada más compré un poco de bebidas, porque, la verdad, el refri ya lo tenemos lleno. O sea, sí... pues, bastante despensa ha estado llegando, y también por parte del trabajo nos mandaron. Entonces, eso está cubierto. Lo que no está tan cubierto, lo que he estado comprando es como tipo cervezas y así. Este... a ver, voy por este lado, yo creo. Y, pues, vean. Ahí está otro fraccionamiento que se ve que... Como les digo, hay algunos que ya están como que más libres y otros un poquito más estrictos todavía. Pero, supuestamente, salió un artículo ayer en el que decían que ya se planea que... Estamos a 18, entonces, ya se planea que la ciudad empiece poco a poco por distrito, por distrito a abrir, pues... Digo, o sea, se mantiene cerrado. O sea, los restaurantes, todo está cerrado. Las tienditas, ese tipo, Family Mar, pues, es todavía que difícil entrar. O sea, que... Ahí va paso a paso. Y, obviamente, ya cuando estamos semiabiertos, en cualquier otra provincia que viajemos, nos van a estar pidiendo los códigos PCR, los antígenos y todo ese tipo de cosas. Sobre todo, como ahorita en Shanghai, pues, pasamos recientemente por este rollo. Entonces, muchas provincias se ponen muy estrictas. Al hecho, o sea, al nivel de que, pues, yo tenía que estar en Sucho hace algún tiempo. Pero, pues, como estaba en Shanghai, este, no... ningún lugar como de... de hoteles y... Y de... como tipo Airbnb o así, no... no estaba permitido que ellos, este, recibieran a personas de Shanghai en este momento. Vean, de hecho, ahí todavía hay rejas. Sí. Entonces, vean. Digo, depende de... Y también, aparte, cada fraccionamiento tiene como que su comité, su comité... Districtivo, que se ponen muy estrictos también, la verdad, a veces. O sea, aunque diga la ciudad como que ya está medio abierta a veces. Los propios encargados del comité como que dicen, no, este, todavía no estamos al cien. Esperemosnos una semana más, así de, wow, bueno, o sea... Ok. En fin. Eh, así es esto. Yo ya estuve ahorita en la bicicleta como casi dos horas. Están tratando de lugar, de buscar lugares, este, comprar cosas y así. Vean, por ahí, hace tiempo subí fotos de este lugar. Esta es la casa de... Ay, ya me... yo no me acuerdo, pero... Era muy famosa de los... Y de las estrellas chinas, o sea, era una casa como de artistas. Y ya casi se hizo como tipo mansión. Vean, siempre hay gente tomando fotos. De hecho, esta esquinita de ahí... Por ahí, hay muchas personas que vienen a tomar fotos... Eh, de boda. Les recuerdo, otra vez, son las... Pues estamos a 18 de mayo, son las 4.17 de la tarde. Entonces, bueno, pues... Saludos desde Shanghai. Nos vemos a la próxima, en alguna otra actualización. Están bien. Muchas gracias.